Un 12 de abril fallecía Carolina Otero, más conocida como la Bella Otero. Fue una de las tres grandes reinas de la escena del París Galante de principios del siglo XX. Más de medio siglo después de su fallecimiento, la Bella Otero sigue siendo el personaje más universal del Ayuntamiento Pontevedrés de Valga. Valga es la última etapa para los peregrinos que hacen el Camino Portugués. Faltan sólo 29 kilómetros para llegar a la meta. El camino atraviesa las tierras altas de Valga y pasa al lado del núcleo parroquial de Airesse, con la iglesia neoclásica y la casa rectoral. Un desvío lleva hasta la capilla de San Mamede, en Os Martores, a la sombra de dos sobreras monumentales. En este lugar se encontraron un ara romana y una necrópolis con sepulturas suevas y sarcófagos medievales. El peregrino recorre aldeas escondidas en los valles interiores de los ríos Valga y Louro, entre viñedos y campos de maíz, donde se conservan tradiciones campesinas. Una ruta senderista lleva hasta la fravenza de Rashoy. El río Valga, después de atravesar una estrecha garganta, forma esta hermosa catarata. Las marismas de Luya es uno de los grandes paisajes fluviales de Galicia. En el lugar de campaña está Ponte dos Souto, un puente medieval que salva el río Valga. Desde aquí se llega a la playa fluvial de Vilarello, con embarcadero y magníficas vistas sobre las brañas de la Iñio. Es uno de los carrizales más extensos y mejor conservados de Galicia. Llega hasta las torres de oeste en Catoira. Este espacio natural de gran valor ecológico forma parte de la red Natura 2000. En Valga hay tres casas de turismo rural. La más antigua es la Casa Xisto, en la parroquia del mismo nombre. Esta casa grande, con aires de pazo, palomar y cruceiro, está situada en un alto desde el que se domina todo el Valle de Valga y el Montemeda. Ponte Valga es el pueblo de la Villa Otero. La imagen del artista, vestida de andaluza, saluda a los automovilistas de la Nacional. Carolina Otero es el personaje más universal de Valga. Fue una de las tres grandes reinas de la escena del París Galante, de principios del siglo pasado. Triunfó en el Folies d'Arger e hizo giras triunfales por América y por Europa. En el Museo Histórico de Valga se guarda una colección de libros, viejas revistas y dibujos realizados por artistas de la época. Es parte de la colección que ha logrado reunir el psiquiatra Jesús Fraiz, un fan de la Bellotero. La Bellotero, hablas de ella en París, hablas de ella en Estados Unidos, hablas de ella en Argentina. Por todo el mundo la reconoce la Bellotero. Las postales de ella las hay en todos los sitios. Yo tengo comprado postales por Internet en Uruguay, en Estados Unidos, en Francia, en Madrid. Es decir, es el icono de la Belle Epoque. La Bellotero fue la mujer más deseada de la Belle Epoque. Los fotógrafos parisinos colorean sus retratos en tarjetas postales. Seis reyes, aristócratas, millonarios, poetas y pintores formaron su corte de amantes. A los 46 años decidió desaparecer de escena para mantener intacta su leyenda. Su retirada señala el fin de la Belle Epoque. Se conserva una fotografía de Carolina Otero, anciana, paseando cerca del casino de Monte Carlo, donde dilapidó su fortuna. Vivió hasta los 97 años. Hay más de 15 o 20 biografías diferentes escritas sobre su vida. Es un personaje que atrae, que apasiona. Entonces, yo creo que ya va siendo hora de que en Valga le reconozcan su valía y que la pongan en el estatus y en el lugar que le corresponde. La vida de la bella Otero ha inspirado novelas, películas y documentales. En Valga se conserva la humilde casa donde nació y pasó su niñez Carolina, una infancia miserable marcada por una violación que la obligó a desaparecer para siempre de Galicia. Existe un proyecto para crear un museo dedicado a la figura de esta gallega universal. El plan museológico que estamos realizando en estos momentos para el Museo de la Bella Otero y la Bella Época, la Belle Epoque, pues fundamentalmente lo que se trata es de un centro de interpretación. Un centro de interpretación no es un museo tradicional, si es un museo con colección, pero pequeña. Y lo que se trata es de explicar al público que después visite este ámbito, pues cómo se ha desarrollado la vida de la Bella Otero y cómo se ha insertado dentro de lo que es la Belle Epoque. Y es que la Bella Otero bien se merece un museo, pues llevó la gracia gallega por los escenarios del mundo. ¡Pancá! ¡Pancá!